El Museo de la Muñeca, o ya conocido como el Mumu, fue gratamente visitado durante el periodo vacacional de verano. En el recién inaugurado espacio pueden ser observados juguetes que datan desde la época de la Independencia de México, el Virreinato, la Reforma y la Revolución Mexicana. Existen figuras de todos tamaños, materiales y confecciones. Pero ahora ya la gente ya estaba esperando el Museo de la Muñeca, de veras muy satisfechos porque tanto el visitante local como el nacional e internacional, pues le ha gustado la forma en la que nosotros manejamos la museografía del museo. Cunas de latón que albergan a las muñecas expuestas, así como los principales juguetes con los que interactuaban los niños mexicanos, pueden ser vistos y recordados en el Museo de la Muñeca. Y es lo importante mencionar, que cada muñeca que ustedes tienen aquí, tiene una historia ya sea personal como esta, digamos privada, y también bueno, podemos encontrar muñecas de diversas culturas de nuestro país, que ese es el objetivo. De nuestro país y del mundo, porque fíjate que también nos interesa que la gente que viene y nos visita conozca muñecas o muñecos de diferentes partes del mundo, de diferentes épocas donde queremos que sobre todo las niñas o los niños o la niñez, pues puedan volver a revalorar, o sea, no todo es tecnología, no todo es estar en la computadora, tenemos juegos tradicionales. Una cama de la época del porfiriato, muñecas que eran vestidas al igual que quienes jugaban con ellas, imágenes de niñas hechas de porcelana, artículos que datan de años históricos, son los que conforman el mumu aquí en Saltillo. ¿Y qué tal esta carriola francesa que data del año 1900? Véanla, está en perfectas condiciones y está aquí en el Museo de la Muñeca. Principalmente la experiencia de visitantes de la tercera edad ha resultado emocionante y hasta conmovedora. Los abuelos evocan gratas memorias al observar los roperos, máquinas de coser, baúles y lámparas que decoran el Museo de la Muñeca. Fíjate que nos da mucho orgullo y nos sentimos muy contentos, nos ha tocado ver abuelitas que hasta lloran, donde se acuerdan de su historia, de sus juegos, de su muñequita. Y pues nosotros con ese orgullo y esa satisfacción de saber que estamos cumpliendo una meta con lo que fue creado el Museo de la Muñeca. Además, en el museo se puede confeccionar una muñeca y llevarla a casa o bien obsequiarla. Referente a todas las muñecas que hay en este museo, pero en especial en este lugar, es donde los visitantes se pueden llevar a casa alguna muñeca y la pueden vestir de acuerdo a la muñeca que les haya gustado allá adentro en el recorrido. Sí, fíjate que es muy importante. Esta idea de hacer el taller Retazos de Amor, así se llama, es un espacio donde lunes, miércoles y viernes pueden venir a aprender a hacer sus muñecas de trapo, como estas muñecas donde se les enseñan desde hacer un molde, recortar, coser, voltear, rellenar, coser otra vez, hacerle los vestidos, pintarlas. Aún hay tiempo para visitar en familia el museo. Las vacaciones aún no concluyen. Así está. El ingreso al complejo es de 20 pesos general. El horario, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Eduardo Santos en las imágenes. Mónica Hernández, Noticieros Televisa.